¿Has escuchado acerca del síndrome del cuidador? Es una condición de agotamiento físico, emocional y mental que padecen las personas que cuidan a enfermos o a personas de la tercera edad. Mientras el cuidador primario no tenga una red de apoyo, va a colapsar, va a repercutir en su salud y va a repercutir en cuestión emocional. Lo principal es el estrés, es una cuestión de mal humor, es una cuestión de no comer a sus horas, es decir, traspasarse o mal alimentarse. También tenemos que recordar que como está a cargo de una persona adulta mayor, dependiendo de cómo sea la persona adulta mayor o qué tanta ayuda necesite, puede haber problemas a nivel muscular también. Se recomienda a los familiares crear una red de apoyo para alternar el cuidado de las personas adultas mayores o enfermos. Lo primero que recomendamos es una ayuda psicológica, dependiendo de qué tan afectado esté, y por ende ejercicios físicos, porque ya hay un estrés totalmente bastante llamativo. Entonces aquí van a haber muchos problemas en cuestión muscular o movilidad, entonces recomendamos igual algo de fisioterapia. Que se deleguen responsabilidades, es decir, que si son más hijos, pues bueno, esta semana me toca a mí, la siguiente a ti, o por días, ir cubriendo como que ciertas guardias. Con imágenes de Christopher Calder para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.